La idea es hacer en cumplimiento de los estatutos de la Asociación Comunitaria de Ediles de Barranca Bermeja es enviar la invitación o hacer la invitación a los 74 ediles del Distrito de Barranca Bermeja a la primera asamblea general ordinaria de la vigencia 2024. En esta primera asamblea general ordinaria pues se va a llevar a cabo la elección de la Junta Directiva, se va a llevar a cabo lo que es empezar a trazar las líneas de trabajo para lo que viene que son los planes de desarrollo locales e igualmente están invitados con un compromiso del señor alcalde Jonathan Vázquez y del doctor Harold Villabona que es secretario del Interior a trabajar de la mano con los 74 ediles entonces igualmente ellos están invitados el día de mañana, sábado 8 de la mañana en las instalaciones de la oficina del CPC que es en el cuarto piso que es la oficina actualmente de Acueva para la primera asamblea general ordinaria. La invitación es para los 74 ediles, sin distingo de ninguna clase de color de político, es invitar a los 74 ediles de la comuna y corregimiento a la primera asamblea general ordinaria. Igualmente invitar a las autoridades locales en cabeza del doctor Jonathan Vázquez, actual alcalde y el secretario del Interior Harold Villabona del compromiso de la asistencia mañana para que sirvan ellos como garante en este ejercicio de la democracia de nosotros que vamos a hacer el día de mañana eligiendo nuestra junta directiva para la vigencia 2024.